Ingeniero Patricio, bueno, por estas horas, bueno, visitando Cerrito, que son visitas habituales, quizás saber un poco cómo se ha cerrado el 2021 y, bueno, cómo se está trabajando hoy por hoy, fundamentalmente, aquí cerquita de nuestra localidad en el centro de servicios, ¿no? Sí, buen día. Como todos los martes, hoy trabajando acá en Cerrito. El año ha sido muy bueno, un año de experiencia sobre manejo de invernáculo, con buenos rindes, con buenas ventas, así que la verdad creo que no nos podemos quejar desde el punto de vista de producción y de venta. Bueno, ahora estamos tratando acá con el municipio de generar mayor productores, digamos, incentivar a la producción hortícola y, bueno, pensando en una convocatoria abierta que va a haber acá próximamente para justamente concederle algunos lotes ahí en el predio para la producción hortícola con una ayuda de financiamiento. Así que esa es la idea, es seguir moviendo la aguja productiva acá de Cerrito para el autoconsumo y generar empleo, digamos. La aguja productiva que el año pasado dejó un saldo positivo para, en este caso, la cooperativa. Sí, sí, la verdad que todo lo que se produjo se vendió. Fue incorporando distintos cultivos también para que ellos se vayan capacitando. Y, bueno, ahora la idea es construir un par de invernáculos más y generar, como les decía, otros lotes para la producción hortícola. Todo pensado para el consumo acá en Cerrito, la localidad de Cerrito. Hablamos mucho de consumo, pero no hemos hablado del conocimiento que se va adquiriendo día a día, ¿no?, a través de este sistema productivo. Exacto. Sí, la mejor capacitación es por ahí en el terreno, que ellos sepan cómo construir un invernáculo, cómo colocar un techo, cómo armar un sistema de riego, los marcos de plantación de cada cultivo, las plagas que tiene, cómo se fertiliza, bueno, todo lo que es manejo. Digamos que siempre es mejor trabajarlo en el mismo lugar, digamos. No tanto en el aula, sino más bien en la práctica. Y aprovechando su conocimiento, que usted viene del cinturón hortícola de Paraná, gracias a Dios tenemos la suerte de que viene acá a trabajar, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí, yo siempre me dediqué a la horticultura desde los 23 años que tengo, perdón, desde los 23 años de edad comencé mis primeros pasos, la primera construcción de invernáculo hasta la fecha de no haber parado. Así que tengo varios años trabajando en lo mismo, digamos. ¿Conoce mucho de esto y puede, en este caso, enseñar? Sí, sí, siempre todos los ingenieros tenemos algo de docencia. O sea, tratamos de transmitir lo que nosotros aprendemos, digamos, que nos han enseñado otros profesionales. Y ese es un poco el legado que tenemos que tener ahora, de siempre ir formando nuevos técnicos, nueva gente con conocimiento, digamos, para que no se pierda el trabajo a veces de muchos años. Con respecto a General Paz, ¿cómo va esa experiencia? Bueno, en General Paz había cero horticultura, o muy poco, digamos, eran familias que se dedicaban o estaban en el marco del Pro Huerta, trabajando con quintas chiquitas. Y hoy se hizo, digamos, que se iniciaron comercialmente un par de familias y van a continuar. Y ellos también están dentro del marco de este posible financiamiento para, digamos, para la producción hortícola. Y la verdad que positivo, porque cosecharon carabazas, zapallo brasilero. No en niveles tan comerciales, pero por lo menos produjeron, aprendieron cómo era el manejo del cultivo. Y bueno, ahora seguramente este segundo cultivo que vamos a hacer este año va a ser mejor. Y vieron que se puede, que se puede obtener de la tierra un recurso. Sí, sí, tranquilamente. Que se puede y que se vende, que la gente consume y es demandada, porque todo lo que tiene no le alcanza. Así que eso un poco también el municipio de Cerrito también está colaborando mucho con General Paz para el desarrollo de la actividad. Gustavo, pensando en este año entonces en trabajar, y si Dios quiere, cuando haya novedades nos volvamos a encontrar. Sí, la idea es un poco hacer esa convocatoria que la va a hacer la municipalidad acá para que vengan, digamos, lo vayan viniendo de a uno, por decirlo así, y se le vaya explicando toda la reglamentación que va a regir para entrar al grupo. Y digamos, serían un poco todas las obligaciones y los derechos que tiene cada productor nuevo que se genere en un predio comunitario, adaptándose, digamos, al trabajo solidario. Eso es un poco. Esa es la idea. Esa es la idea. Así que todos aquellos productores que tengan ganas de producir y tener una oportunidad y de tener un empleo, se pueden arrimar acá al municipio cuando escuchan la convocatoria. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Por favor, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.